Ok, nuevamente con otro hermoso video. Esta es una gran receta de aquel país legendario, la China. Sinceramente es una receta que tiene un nombre un poco extraño porque son camarones en salsa de langosta. Lo peculiar o lo extraño en este caso es que no contiene langosta, pero es una receta sensacional. Muy rica, muy sabrosa. La primera vez que yo la probé hace muchísimos años en un restaurante chino, pensaba yo que realmente tenía langosta. Hasta que hablé con los chefs y me mostraron la receta y sinceramente para nada, no existe la langosta ahí. Existen otros elementos el cual le da un sabor característico, muy sabroso, muy rico. Espero que la disfruten, espero que le den like, que lo compartan. Y bueno, que me resta decirles, nos vemos en el video. Muchas gracias por todo. Y bueno, entonces adelante, vámonos con los camarones en salsa de langosta. Adelante. Nuevamente en otra receta maravillosa. Estos son unos camarones en salsa de langosta. Y sonará como muy fino, como que, uy, yo no puedo hacer eso. Porque tengo que agarrar una langosta, comprarla y hacer eso. Y resulta que no es así. Esto no lleva langosta para nada. Aquí están los camarones y ustedes, no, aquí no se ve ningún tipo de langosta de nada. ¿Por qué le pusieron así en la comida china salsa de langosta? Porque al parecer en la comida china las langostas las preparaban de esta forma y ellos decidieron ponerle camarones en salsa de langosta. Les voy a mostrar el mise en place. Primeramente tengo aceite neutro, ¿ok? Tengo por aquí aceite neutro, como siempre, nunca debe de faltar. Sal, pimienta. Si tienen pimienta blanca, le pueden poner pimienta blanca. Por aquí tengo ajo en polvo. No le voy a poner ajo molido. Por aquí, por esta parte, tengo agua con fécula de maíz, lo que ustedes conocen como maicena, ¿ok? Por aquí tengo, este es el secreto realmente del plato. Esto es este chicharrón de cerdo, ¿ok? Más o menos se muele así, así como de esta forma, ¿ok? Y esto le va a dar gran sabor. Por esta parte, aquí tengo claras de huevo. Por aquí tengo vegetales, lo que son guisantes y zanahorias, caldo de pollo y si ve, no existe la langosta. Entonces, vamos a empezar de una vez con la cocción. Vamos a poner un poco de aceite, no mucho. Ya el bol lo tengo previamente calentado. Pongo los camarones. Y no los voy a cocinar completamente, sino que les voy a dar solamente una pasada. Solamente una pequeña pasada. En este punto, vamos a poner el ajito. ¿Ok? Más o menos es una cucharada de ajo. Por aquí vamos a agregar salecita. Algo de pimienta. Esta es una cocción rápida. Acuérdense que en la comida china, las cocciones son rápidas. No son cocciones muy, muy largas. ¿Ok? Vamos a dejar que esa agüita que ustedes ven aquí abajo, que soltaron los camarones, porque yo los tenía de antemano ya descongelados. Pero aquí les da la maravillosa idea, en muchos lugares, de agarrar el camarón y ponerle agua, congelarlos con agua, para que pesen más. Cosa que no me agrada, pero bueno. ¿Ok? De igual manera, esto no hay ningún problema, porque esto lo vamos a utilizar también para la sal. ¿Ok? Aquí está el fuego, todo lo que va. Vamos a darle. Ahí está todo. Sí, esto es más o menos una repasada. Lo que le estamos dando aquí a los camarones, no los voy a cocinar totalmente. ¿Ok? Y los vamos a dejar así ya. Vamos a sacar los camarones de aquí. Estos son camarones rojos, crudos. ¿Ok? No están, porque ustedes los verán y ustedes pensarán que están cocidos. No, estos están totalmente crudos. Lo único es camarón rojo, traídos de Argentina. Es un camarón muy sabroso, tiene un sabor muy rico. Me fascinan, son de mis preferidos. Y usualmente siempre utilizo este tipo de camarón. Esto lo rechazamos. Esto lo rechazamos. Esto lo rechazamos. ¿Ok? Y ya por esta parte vamos a empezar a agregar. Agregamos nuestro caldo de pollo. ¿Ok? Para hacer nuestra salsa. ¿Ok? Vamos a ir moviendo esto. Así esto ya llega y toma el sabor de los camarones. Obviamente voy a necesitar más caldo. Si ven, la comida china realmente esto se caracteriza por ser rápido. Ponemos nuestros vegetales de esta manera. ¿Ok? Bueno, ya estos ya están dando. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a agregar maicena. Para espesar esta salsa. Vamos haciéndolo gradualmente. Y así más o menos vamos a ver cuánto espesor esto alcanza. Ok. Ya está espesando. Pero todavía la consistencia no me dice nada. Quiero que quede más cremosa. Con más cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No. Yo creo que un poquito más es todo. Un poquito más. Ponemos esto por aquí. ¿Ok? Miren la salsa como está. ¿Ok? Y entonces aquí vienen nuestros camarones. Vuelven al wok. Vuelven al wok los camarones. Les dije de que esta era una receta. Si ustedes la prueban se van a volar la cabeza. Porque esta receta es deliciosa. ¿Ok? Esta receta es muy rica. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a probar sal. Necesita salecita. En esta receta esto no lleva ningún tipo de salsa. Como soya. Nada de eso. Nada. Algo de pimienta. Masajito. Ajo. Y aquí viene la parte interesante. Que es agregar primero el cerdo. ¿Ok? Que es el chicharrón del cerdo. Si no tienen chicharrón de cerdo. Pueden tener este cerdo molido. Carne de cerdo molida. Se la pueden agregar. Esto le da un sabor pero fenomenal. Que ustedes dicen que es lo que tiene. Aquí ya prácticamente el plato ya está listo ya. Y bueno. Clara de huevo. Así tal como ustedes la ven. Así como tal como ustedes ven que yo la serví. Aquí está nuestra receta de camarones en salsa de langosta. Ok. Apago el fuego. Utilizamos el fuego residual. Repitemos la cocherita. No voy a utilizar la misma. Ay Dios mío. Sinceramente. Bueno. Entonces. Voy a limpiar mi estación. Vamos a limpiar mi estación. De esta manera. Elimino todo esto. Estas chicharritas las elimino por aquí. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar esto de aquí. Este pequeño desastre que se hizo. Y bueno. Vamos a servir. Aquí está. Nuestra camarones en salsa de langosta. Ok. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por aquí tengo un poquitito de arroz. Por aquí tengo un poquitito de arroz. Vamos a agarrar uno así. De esta manera. Y vamos a probar. Porque esto se sirve así. Con arroz blanco. Sinceramente. Familia. Se lo garantizo que ustedes lo preparan en su casa. Mire. El tiempo que yo me llevé. No fue nada. A la salud de ustedes. Y a la salud mía. Muchísimas gracias. Por tener tanta paciencia con nosotros. Con Vera Kitchen International. Perdón que tengo la boca llena. Recuerden que con Vera Kitchen International. Pueden hacer de su casa. Su mejor restaurante. Ok. Aquí tenemos las recetas de los cinco continentes. Y que me resta decirles. responder a mi hardly me creyendo. Después de hacer. Eso es lo que pasó. No puedo hacer una página con comida.